Una competencia donde ella no se dejará quitar la corona. Quiero invitar a mis amigos de Cumbia Pop al escenario. Supongo que no les importará perder su tiempo, ¿no? Total, si igual está en una cárcel. No es una cárcel. Y usará más de una trampa para sacarnos del juego. Entonces te gane mejor. Esa voy a ser yo. Pero eso no significa que tú tengas que perder. Sigue el ritmo de Cumbia Pop. Hoy a las 5 de la tarde en América.